Hola, buenas a todos. Hoy vamos a jugar Battlefield 3. Estoy en Play 3 con Tini. Tini. Bueno. Pues nada, también me pidieron que hiciera Battlefield 3 en PC, pero eso ya otro día será. No entiendo que no lo voy a jugar al Play 4 Free, está en el 3. No, al Play 4 Free eso también me lo han pedido, pero igual Battlefield 3 también me lo han pedido en PC. Así que pues empecé a lo haré. Ah, se estaba subiendo la de Ingeniero, a ver si me desbloqueaba la G36 de una vez. Así que, oye, vamos juntos. Joder, espera un momento. Yo tengo un tanque por aquí. Se lo han matado. ¿Vamos juntos? Sí. Sí, estás ahí justo abajo mío, no te veía más. Estaba respondiendo desde ahí, claro. A ver, que baje el volumen a esto que no puede ser. Que me hace eco. No encuentro el mando. Eso es un enemigo. Dios, no sé apuntar con esto ya, macho. Ya, ni yo. A mí me está costando. Realmente me tumbo, voy a apuntarle uno y decir, uuuh, que lento se mueve esto. Claro, como lo tengo super cambiado. Si me he ido aquí a lo modo en Warfare, al aire libre, ahí delante de todo el mundo. La sensibilidad la tengo muy cambiada, macho, con respecto al modo de Warfare. Que el modo de Warfare la tengo más o menos alta y aquí la tengo baja porque no me acostumbraba. Y ahora... Y ahora me parece baja. Me voy a acostumbrar. Si, ahora a mí me parece muy baja. Ahora... Me muevo muy lentillo. Yo tengo una sensibilidad de... Bueno, me va a costar acostumbrar. ¿Qué asio? Pues ha muerto. Porque si. Bueno, pues nada. Me he muerto. Voy a subir un poquito más la sensibilidad. Que solo un poco. Que luego... Madre mía. No sé dónde estoy, no sé dónde tengo que ir. Me ha matado una granada random. Me ha matado algo, pero es que no siquiera me ha acostumbrado. Mala suerte. Se me ha dado que era el edificio encima o algo así. Pero no... No me sabía que se está destruyendo. ¡Ah! Me están reviviendo. Bueno, pues nada. Dios, cómo se tumbaba uno. Ah, ya sí. Vale. Me ha matado a uno. Ya soy pro. Eh, mira, aquí se puede matar. ¡Ah! ¿Cómo se ha rajado aquí? ¡Ah! Me ha achacado botones. Sí, ya demasiado tarde. Verde. 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 ¿Cómo se ha rajado de nada? Ah, hombre. ¡Nada! Paunear. Paunear. Toma. Mata una bola de nada. Ni siquiera vengador. Un montador. Sí, el cuchillo es este. Vale. Y esto es una granada que no tenía la tirada para probar. No sé dónde meterme. Buenas. Me acuerdo. Creo que me han visto. Yo la voy a matar de 90 años. Me cago los putos. No. El robot no. Esto. Dios, cómo tiembla la vida. Estúpido tanque se ha librado. Macho. Esto no puede ser. No estoy haciendo ni el puto huevo, macho. Yo lo juro. Uno, dos. Dos. Ya dónde mierdas estoy. Ahí va. ¿Por qué hay un tío aquí cuando? Esto no es muy difícil. Muy bien. ¿Y si son cosas niñas en el mismo punto? Madre mía. Voy a escoger el lanzamirilla y no voy a quedar nada. Madre mía. Y ahora se me mueve demasiado la mirilla. Me interesa que no veo a la gente. ¿Dónde está? Juntos. Hoy. Con asusta de cara. Aquí no hay nadie. Toma. Pa' salir de granada. Esta de granada tampoco. Bien. He matado a uno con la granada. Bueno. Ya me voy, tíos. Es que aquí están demasiado cerca y me van a follar. Es que tengo 7% de vida. En su boca muere un RPG No iba a hablar nada Joder macho Ah, maldito sea, estás tomando el fuego, pasó a mi Dios, que guardo Mierda, que si das al cuaderno reapareces Ah, que no respawneas inmediato, es verdad Yo macho con la X así a respawneame, pero no me hace caso Eh, que nos han puesto Ah, no, pensaba que no se habían puesto el punto Es que aquí se ha ido mitillando a todo el mundo No, sabes el cuchillo, yo no se pierda nada Digo, ven a meter ahí dentro, no veía a nadie y de repente había uno El caro más cribillado, joder Ventanita Es que un posto pasaje ya tenemos el PP Macho, joder Necesito gente para matar No macho, siempre cambio de arma Llegas, me equivoco No soy fijado, pero me llevo uno por delante Y el coche también Te deben pasar por aquí corriendo dos Sí, están viendo por la parte de atrás Tío, no, le tengo que volver a bajar la precisión Es que Macho, que asco de no poder hacer las cosas mientras estás muerto Tienes que perder tiempo vivo Tienes que perder tiempo vivo para cambiar de Para cambiar las opciones Macho, eso está muy mal hecho Pero hace la granada, no un cuchillo Por eso no hay A ver si aprendo a apuntar, ¿no? Pero cuando es así, se va la mirilla mucho No se muerto, ¿eh? ¿Es ese enemigo? Que como estaban pasando mis aliados de él, digo Lo tenía que matar yo Pensaba que era aliado Joder, ¿cómo corre? Soy el mejor campero de la historia Joder, ¿cómo brilla? Madre mía 4-6, qué mal No vamos a ver que es que me has fallado Ya, ya casi está 24, nada más No, a la historia, hasta la primera que llegamos Yo no he hecho nada Yo no sabía apuntar, me pillaban por todos lados Pero yo, joder, no he hecho nada Míralo Putotini, que ha matado 10 A base de misiles Es que se apeñaban dos Yo es que pues tengo el Havelin Para cargarme tanques Inocente Claro, el RPG me va de tomar No, sí, el RPG es la polla Te lucras a ese de tirar misiles random Es que si vinieran dos por alguno de otro lado Pero nada, hay apeñarse Vaya mierda de partida Ya sea por tu culpa, Tini Es por mi culpa, oye Sí, siempre es por tu culpa Eh, ¿cómo miro? ¿Cuánto me falta para...? Para el A36 Tengo 9.950 de 28.000 O sea que, y he ganado por 120 en la partida Así que más me vale ponerme las pilas Así que quiero desbloquearme la puñetera arma No sé si la tengo Ah, atacamos nosotros Aquí me cojo el A3 Y no voy a ir con todo el mundo Para que me tengan un rato perfecto Yo no sé qué hacer A ver si sacan tanques y los puedo matar Pero, porque Antes los han sacado, pero No me he enterado de la peli Ah, que estábamos defendiendo el primer punto, macho Tan malos eran nosotros Sí, sí Bueno, bueno Ya que dices, se me ha apeñado toda él Eh, venga, apeñanos todos juntos A ver qué pasa, güey, va un RPC Un puto tini Macho, deja de apuntarme con el enlace Me están haciendo la cirugía Por ahí, macho Pero más que a la puta cara, o sea A ver si se acuerda No, no sé si hay líder de la escuadra A mí no puedo marcar Es un pedido de taca Sí, solo los líderes de la escuadra Pueden marcar las cosas No, no, no La gente viene por aquí Vamos a ver Madre mía, no me acostumbraré a la sensibilidad Ah, ¿qué cuchillo? No, mierda, es de un MP Me ganan el cuchillo Por algún motivo Eso lo bajo eso es consentido No veo a la gente Madre mía, se había había uno Ya se lo han matado No, no sé si me ha llegado No estaré aquí tranquilamente Vale, macho Oye, los aliados Qué susto, macho ¿Qué coño están haciendo? Oye, yo voy a estar Están correglando No leáis Pero para qué coño sirve esto Una pared tapía, macho Una pared tapía Joder, en serio Es que no falla, ¿eh? Jajaja Joder, es el friki Joder, es el friki Ah, ya está Mira, se ha capturado un punto Mientras yo miraba hacia la pared y que no viera como aportan todo y explotar una opción aparte apretó por el sitio el pago con esta pantalla aquí que en la entidad no lo ha caído de la barba de dos grupos de carácter para el campo y por la conozco que me voy a unir a él otro robot robó bomba ahora voy a ir con el robot lo que no se sabe a donde tengo que ir es que lo voy a ganar con otros cubos y ahora otro robot ataque robot cubrirme con vuestros cadáveres proteger al robot no me han visto no me han visto aquí no hay nadie el robot es fácil de bombar me han matado a mi que esta pasando mira me estoy moviendo pero la cámara se ha quedado bloqueada estoy mirando el agua puedo tirar de forma aleatoria espérate por me están disparando es que no estoy viendo que tengo la cámara fija en un sitio y yo me voy moviendo por el mapa voy a un día en línea que al barco un punto a total como el gobierno de la calle sí pero es que tiene era bizarrísimo tener la cámara fija en un punto y atravesando una pared y yo me veía moverme en el mapa cuando me movía y yo qué coño pasa aquí por lo menos se ha arreglado ya después de que haya muerto no lo veré en el vídeo luego a ver qué coño pasa muy bizarro ha sido matarme al robot y se me ha quedado la cámara donde ha muerto el robot me hará por eso me lo he hecho me lo he hecho que me ha hecho el barco yo os lo he hecho yo me lo he hecho que no se me ha hecho un cartel yo me lo he hecho en la ciudad yo me lo he hecho esto sirve para algo me puedo bajar por aquí al río el río es uno de los puntos que hay un barco en el medio pero ya está capturado entonces lo que voy a hacer es ir por el agua y les voy a dar la vuelta voy a irles por detrás a lo que pasa mira, otro tío ha pensado lo mismo espérame ¿dónde va? está un poco perdido salta con este tío aliado que están campeando, ¿no? de que puede ir una tumba a la cabeza directa espera, espera, espera que ahora voy a mandar el robot ¡ups! ¡Hola! joder justo a ese tumbarme voy a poner el robot y aparece un tío detrás de la esquina macho, así te está esperando pues nada, me adivinan que es esto mierda No se ha muerto, macho No se ha muerto, macho No pongas select, oh dios, que coño pasa Dije, es que se me ha quedado atascado en la pantalla de pausa, ¿sabes, macho? Me han revivido, he aceptado el revivir mientras... Ya te he revivido, yo Ya sí, ¿qué hago? Y además no se quería quitar la puta pantalla de pausa, así que me han vuelto a matar Ya, pero coño Que si puedo matar a alguien lo mato y no está mal Pero, joder, si el juegue me hace la púa, macho A ver, policía nada No le dan las balas, macho Pero nada random Joder, yo me voy por el río ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he muerto? Mala suerte Tío, el río tiene agua y he abierto el paracaídas O sea... O sea, no me mates tan pronto, macho Joder, es que ya no puedo hacer ni eso Mala suerte aquí, cuando me han revivido se ha quedado el revivir Pues que le ven, andando No sé, no No sé, no No sé, no hay que cantar más que el despawn A lo mejor es que uno solo se vaya por la espalda Con un muro Y que le estáis que la bomba Yo me voy a meter por aquí por los pasillos Yo voy a meter por aquí por los pasillos Yo voy a meter un sitio Yo voy a meter un sitio Yo voy a meter un sitio Yo voy a meter un hombre eterno No, pero por aquí está viniendo ya la gente, así que... No, va, va Vaya No, no No es nadie, es un antiaéreo No, pero no Estoy viendo balas venir hacia mí La buena, puta madre No puedo salir Esta mierda de lugar No tengo un chile que está volando a la pared Mira, hay uno campeando, ahí No sé Au ¿Qué estás a apuntar? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé A ver, a ver Bueno, a ver si entro ya Hola Hola, es el enemigo Au Disparan one more time Nooo Va, quería esconderme los matojos, pero no he llegado a tiempo Nooo, yo te cubriré al lado Joder, el pobre no lo toman por saco A ver si llego a B, pero vamos, que no, que está muy vigilado Me parece que me estoy metiendo por donde, ¿no es? Bueno, ya Sí, ahora, ahora, no, ahora no cabe duda Sí, hombre Hombre, vida, qué bien Te he metido al edificio ahí, he perdido la mitad de la vida Joder, alíos, qué susto me ha evitado Y ahora ¿Qué? Au, pero por qué a mí si hay cuatro tíos delante para elegir, macho Me disparan a mí, que estoy atrás, tumbado, sin saber qué es lo que pasa Nooo, un camper, no voy a Vale, veo un camper joder Y me arrastro de cam... A ese hombre ¡Muera! Me lo estoy disparando, pero no le dan las puñeteras balas Nada, ahora le da una No, 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 no Vaya que soy de camo feo Venga, con mire, pues No, venga, moriros, no me hagáis el puñetero feo, cojones Hombre, he matado a uno de los campers, pero creo que había dos En esa estúpida ventana Nah, creo que ya no queda nadie Va, no, es que no queda nadie Siempre queda nadie Au, au, tío Me lo puedo creer Joder Eso del paracaídas es una mentira Sí, el paracaídas, tío, se abre, a veces se abre y te quitan así la vida ¿Para qué te has abierto? En el Bar Company 2 sí que las caídas un poco más pequeñas sí que te las negaba, macho Pero es que aquí Tarda en abrirse una barbaridad o no se abre bien, o no sé qué coño pasa Esto no me cura la vida O sea, no me evita que me coma las hostias Macho, no he llegado a ningún punto No, 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 no me habrá No, no es contenta de que no estoy cargando los puntos Tío, ¿y se te oye como perfecto? No, pues mejor Ya, pues por aquí no se puede pasar aquí es lo más joven el autor se va a la campana la apagada por favor para tener cerca del micrófono algo porque es que te oigo el otro apagado en que os unidos aún no un punto más lo que es que se puede estudiar el fondo de la edad no tengo que matar que me quedó picueto los papeles impotentar a la ciudad de la ciudad vale de un campeonato y veo que hayan detrás pues tenía y un campeonato todo el arma a salir macho y guayas pero vienen por el culo no, aquí solo campeonato si, esta partida es muy de campeonato no, han hecho nada voy a tirar a lo loco por aquí por el lado joder, en serio macho no se quien me dispara por culo me voy joder, tenía la espalda de un tío con una escopeta, pero donde estaba joder, tenía que estar a mi puto line no haberlo visto no, no, no se había dado no para que se había dado así que me disparan por las paleras de mano ¿y usted que está tumbando el suelo con medio cuerpo dentro del suelo? pues nada, así que voy a ver bien joder, estúpido tanque tu tanque no es amigo lo se, le estoy disparando no tengo la alza de tiro yo si no ha tirado humo pero vamos, en cuanto se le vaya de tu tanque, ven aquí no te muevas tanto porque no se fija vale, ya se ha fijado no le ha dado porque la puta rampa le ha salvado la vida venga ya joder me equivoco de botón para hacer las cosas están todos por el puto lugar que me quería meter, macho no es posible no, pues ya me han hinchado las pelotas dios, si me respawnean más lejos, macho me sacan del mapa no, por culo Jerónimo no se muere porque le han dado todas 100% de salud bueno, me habrá matado otro que no es el que le está disparando no, no hay cuatro tío, se te ve cada vez peor o sea, pero mucho peor que estoy oyendo y eso es todo lo que oigo es el skype sí, el skype 1.200 puntos bueno, echamos una más que no quiero que el vídeo dure una hora como el otro que luego no lo he podido subir lo he tenido que... ya, ya, lo he visto me pongo a subirlo y me dice bueno, voy a tardar 12 horas y yo, bueno, venga, vale así me parece que tendré que renderizarlo otra vez y volverlo a subir por partes porque como que no es plan de tener el ordenador parado 12 horas para que suba el vídeo no, no, el tuyo aguanta para hacer alguna otra cosa ¿cómo? el tuyo aguanta para hacer alguna otra cosa ya, pero online o sea, mientras estoy subiendo ya no puedo hacer nada en internet prácticamente eso sí pues es que voy a campear voy a campear atropellando a gente con el helicóptero pues campea, tío ni campea una partida me he tardado a 8 tíos bueno a ver si he encontrado algún sitio para meterme es que siempre me quiero ir por los recovecos, macho y hay 3 tíos esperándome y yo, joder ¿qué hacéis aquí? es una puñeta la punta del mapa sí lo bueno es que lo mal, joder a ver si puedo apropiarme indebidamente del coche que he salido al lado vale, me lo llevo vale, me lo llevo en este mapa no recuerdo que tuviera tanta niebla a lo mejor en asalto es que mejor que este mapa no juego madre mía ya no aparca el helicóptero la que se ha liado en un momento están pasando cosas cosas de las que no estoy orgulloso tiene yo estoy defendiendo ah, ups y me están entrando tío, si eso no es chorazo que venga Dios y lo vea a mí no me jodan ayuda para matar de 91 está entrando por aquí a lo loco, macho disparar de forma aleatoria al barco a ver qué pasa no se los puedo dar a esos eh, vosotros eh, le da uno al barco a tomar por culo se irá disparando uy, helicóptero asesino casi a la nueva aparición jodido vas a entrar a las cosas como esto guau el trajo yuhuu jodido, he quitado el medio puto tanque mira, lo tiro para allá eh ah, veo un campe no lo he visto que me ha mal si, me han con una escopeta subido encima de la grúa no puede ser una escopeta tiene que ser no puede ser una escopeta 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 no lo han matado lo he matado lo he matado con el helicóptero ¿eras tú? puto tiri pues estaba mirando justo porque me había matado ese ahí va me he metido al edificio sin mirar y había como ah, mierda he descubierto que el helicóptero se hunde en el agua tenía que probar casi me carga por el centro ahí no hay que estar allí joder, que manía tengo de sacar todo cuando quiero sacar el puto joder ¿no puedo fijar vehículos aéreos? anda está muy bajo así pues no me deja pues que por culo ah, no era el segundo el que se podía fijar en el aire una madre ¿verdad? pues una joder dios macho con las linternitas deja de enfocarme ah, que es un enemigo te juro que ponía el nombre del aliado encima de la puta cabeza del enemigo macho pues deja de apuntarme que eres tonto es que es un enemigo macho si el aliado va a saber dónde está a ver algún día de estos vale la gente sacando a la grúa veo dos camperos en la grúa ¿cómo puedo? vaya si, ya te he visto que los has matado queda otro le estoy disparando pero no lo acierto ¿y otro arma? estoy calculando el ángulo si, le estoy dando ahora está detrás justo de la grúa en sí mismo está disparando yo ya no le veo veo su cabeza de vez en cuando pero el tío estoy intentando hacer la canasta ahí con el ángulo macho pero no estoy acertando no, no, no se ha tumbado ahí creo ¿no? ¿puede ser eso? sí, está en la parte de atrás poniendo hay tres tíos tumbados voy a ir con el helicóptero a hacer rapiño están por su radio y están ahí respawneando me están viendo dispararlos así que van a ir a por mí ahora voy yo con el helicóptero a matarlos matarlos quedamos yo paso es que así no les voy a acertar ninguno hay un tanque aquí y hay un tío de la piel vale, vale, vale tranquilo no quiero problemas no, no, no joder macho un segundo para que le pueda disparar que sí que sí que ya sé que me ha matado déjame respawnear dios la madre que les parió siguen ahí estoy aquí fui aquí estoy aquí con el helicóptero estoy aquí con el helicóptero está en dolor yo estoy disparando no lo estoy saltando no, voy a acertar tengo que coger mucha carrería para que el helicóptero lo más no están disparando me están disparando no, no me lo he cargado yo ¿eh? no no, yo no he sido le he dado a alguien pero no lo ha matado ¿Qué? ¿Me han disparado un misil? Sí, me han disparado un misil Ya, pues ya, ahora ya cerraron aún más ¿Cómo se sube a la mierda esa, por cierto? ¿Cuál? ¿A la grúa donde estaban campeando? En el bicóptero Ah, ¿no hay forma de subir...? Han puesto un rayo para y han empezado a reformar Venga, ya marcho Joder, que no se puede mantener nada Es un poco el culo Que no se puede mantener nada Es un poco el culo Sí, con los helicópteros, los campeones se suelen a guardarla Joder, ya le ha vuelto a hacer Algo Es un poco un corte Luego me engaña, no sé que está encima del tejado este tío ¿Qué puede ser? Sí, sí, hay uno encima Un masaquero también Sí, un masaquero también La voy a matar Mira los que hay aquí No sé dónde estás No sé dónde estás Está marcado Uh, guay va Mierda, me estampa contra el foro Pero me cargo a los tíos a la vez Vale Coño, macho Me matan Mira, es que están en los tejados, macho No hay nada Es que camperos A la gente le gusta mucho de campear Ahí va Vaya, es que justo hay uno abajo y ya no me lo esperaba Eh, eh, eh Ah, no tengo nada claro porque me han resucitado Pero muy bien Me cago en la puta Se van a cagar ¿Queréis helicóptero? Hijos de perra Habla una gente niña, lobo Se ha tirado de dentro Lo he tirado Lo he tirado Lo he tirado Lo he tirado Me he perdido el control Siguen ahí arriba Eh, no, no, no Quiero cogerlo Que haces, que haces Qué bien Eso lo manejo peor que yo y ya es decir. He visto un tío por aquí warpeando. Buscamos a la gente de los tejados. Dios, no lo veía. No, no, es que eso está abajo. De otra forma, me ponía que estaba huyendo un tío y no veía a nadie, ¿eh, macho? No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, que no me dejan salir aquí. Me están disparando con todo Joder, pues yo he visto Que me caían misiles Pero bueno El otro equipo no se que hacen Se quedan dos campeando y claro, si que coño piensan conquistar Mira, ya está tirándose por el tejado Sí, sí, ahí lo fui yo No, es que se están tirando Este helicóptero no es que llevando gente a ese tejado No sé para qué Para eso que jueguen conquista O otra cosa, pero asalto No tiene sentido Veo a uno Pero cuando pongo la mirilla dejo de verlo Ah, vale, ahí estás Puto tini Puto tini Por ahí paseándose Con el helicóptero ese No, quiero lanzarles granadas random Tío, si hubiera tenido el RPG normal en lugar del Del javelin Se hubieran cagado chaval Hubiera empezado a tirar misiles para allá A quien cayera Eh, madre, si te oí como la cabeza No sé si te oí como el micro ¿Se me oye mal? Eh, ahora un poco mejor Es que a ti te llevo yendo mal todo el rato No sé, ya, claro Pero todo el rato, eh No sé qué ha pasado, pero... Bueno, vamos a dejarlo aquí Ha sido un fracaso absoluto Nah, si apenas he subido el nivel del arma Ya tendré que jugar a... A duelo por equipos de este O algo así Porque es como más rápido se sube Porque te haces un montón de puntos De matar con el arma Porque creas que no vas a matar con el arma Sí, esa es ahí donde se sube el arma Pero no sé No sé Y ya me la sacaré Otro día Bueno, porque los puntos de la SNC No cuentan tampoco para el arma Bueno, nene Voy a cortar aquí Perfecto, mañana League of Legends, ¿vale? Sí ¿Con quién? Mañana LOL Así que quedaremos con Neckar y... ¿Qué? Neckar y alguien más ¿Qué? Que si alguien más aparte de Neckar No lo sé Hablaré también con Galle Seguramente Según te quiera Así que bueno Voy a salirme de esto Así que mañana League of Legends Así que pues nada Venga, hasta luego Venga, adiós